This is a world remix, King, DJ Trotter Calculan que relaciones que fracasan mayormente es por desengaño Falsedad que contamina y hace daño Tú fuiste a perfecto clavea que con mis manos marchite Mi obra se llama Romeo sin boleta otra vez Puedes pensar, soy el líder de las mentiras Podría fallar aunque lo jure por mi vida Mis pasas y cosas arriba de mi de rodillas en la edad Y si ya he visto muchas novelas que el actor debe llorar Solo habré que hallar Con Zuna y yo somos versantes, nos ahogamos a pregación No, lo juro humano Jamás yo vuelvo a ser infierno, ya te adoro, yo te amo Escúchame, es la pena que siento Voy a hacer otro disco con aventura y te lo dedico entero Si todavía me amas como antes La plata me parece interesante Yo sé que mi amor soy un guachante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que mi amor soy un guachante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Yo no me vuelvo a enamorar No sé ni qué pensar Ya sé por qué todo me sale mal Mentir diciéndote que era real Siento un amor real Le pido a Dios me pueda perdonar No, quiero que te vayas, vamos a intentarlo Porque nos salvamos nuestra relación Tu sabes, bebé, perdona, bebé Bravissimi Ilaria e Davide Che fanno parte dello staff del maestro Gianni Barzotti Che è il direttore artistico di questo show di questa sera Il prossimo momento coreografico Grazie a tutti